¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al día jueves y les comento que se espera un jueves bastante inestable desde el centro hacia el norte del país, mientras que en la región patagónica se espera ambiente muy frío con buen tiempo. Y para la provincia de Buenos Aires también continúan descendiendo levemente las temperaturas con vientos que predominan aún del sector sudeste y ambiente húmedo y fresco. Como pueden observar cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata con una mínima de tan solo 5 y 6 grados y una máxima que apenas llegaría a ser de 12. En costa atlántica ambiente muy frío como pueden observar 0 y 1 grado bajo 0 el valor de la mínima y la máxima con buena amplitud térmica llegaría a ser de 11 y de 13 grados en Bahía Blanca. Finalmente en la zona de Trenquelauquen y al norte de Buenos Aires en Junín mínimas de 0 grados y máximas que alcanzarían los 12 y 14 grados allí con cielo parcialmente nublado. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.